Yo sé porque ya sabía desde la semana pasada que el pastor iba a estar Estaba orando por mi hermana Josefina Para que el Señor la use hoy Pero yo sé, el Señor es tan bueno y misericordioso Que yo sé que hoy Él tiene, a través de mi hermana Josefina Algo bueno para nosotros Porque el Señor nunca se olvida de cada uno de sus hijos Y siempre hay algo bueno Sea una amonestación, sea una motivación Sea haciéndote ver algo que no estás haciendo Pero cuando viene del Dios Todopoderoso Siempre es bueno Porque el Padre siempre se preocupa por sus hijos Estén haciendo bien o mal Siempre está preocupado Así que yo sé que a través de mi hermana Josefina Peña, el Señor nos tiene algo bueno Así que adelante, querida hermana Josefina Peña Hermano, el Señor lo bendiga en esta preciosa tarde Bendito Dios Felicito a las madres dominicanas Bendito Dios, aleluya Yo le decía al Señor Yo le decía a Elvira que desde ayer Mi corazón estaba super triste Porque es el primer año que pasó mi mamá Y entonces estaba bien Pero es que obedecer Bendito Dios, aleluya Y yo le decía al Señor Y yo le decía al Señor cuando me toca hacer algo para ti Siempre como que hay algo Como que algo pasa siempre Bendito Dios, aleluya Pero Gracias al Señor Por este privilegio Bendito Dios, aleluya Porque es un privilegio Les ponen su palabra Bendito Dios, aleluya Gracias a nuestro pastor Bendito Dios, aleluya Gracias a Elvira También como presidenta Misiones Bendito Dios, aleluya Gloria a Jesús Uno se pone un poquito nervioso Porque yo lo veo Ustedes Ustedes me ven a mí Para la gloria a Dios Pero vamos Vamos a leer un capítulo De la Biblia Bendito Dios Y después oramos por la palabra Vamos a hablar hoy de un líder Vamos a hablar de Nehemiah Bendito Dios Nehemiah capítulo 2 Bendito Dios, aleluya Capítulo 2, aleluya Vamos hoy a construir muros Construir una muralla Bendito Dios, aleluya Y también se puede derribar muros también Bendito Dios, aleluya Gloria a Dios En el capítulo 2 de Nehemiah Uno, dos y tres Bendito Dios Todos lo tienen Nehemiah capítulo 2 Uno, dos y tres Dice Sucedió En el mes de Niza En el año Veinte del rey Altajerje Que estando Ya El vino El vino Delante de él Tomé el vino Y lo servía el rey Y como yo no había estado Antes Triste En su presencia Me dijo el rey ¿Por qué? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo No es esto No es esto Sino Quebranto De corazón Entonces Entonces En gran manera Y dije Al rey Para siempre Viva el rey ¿Cómo no estará triste Mi rostro? Cuando la ciudad Casa de los sepulcros De mis padres Está desierta Y sus puertas Consumidas Por el fuego Oren por mí, hermano Bendito Dios Gloria a Dios Hermano Fernando Interceda por mí Bendito Dios Aleluya El vino Intercede por mí Doris Bendito sea En nombre de Jesús Aleluya Alabado Dios Te adoramos Señor Y te alabamos Te bendecimos De una manera especial En esta hora Padre Tú sabes Que yo te necesito Padre Tú sabes Que soy polvo Delante De tu presencia Mi Dios Padre Sin tu santo Espíritu Nada Soy Mi Dios Tú lo sabes Señor Dios mío Yo te ruego Dios mío Que seas tú Que seas tú A través de tu santo Espíritu Señor Aleluya Quien Quien hable Que hable Señor A ese corazón Que necesita Una palabra De parte de ti Mi Dios Aleluya Ayúdanos Padre En esta hora Mi Cristo Aleluya Bendito sea Tu nombre Mi Dios Se puede sentar Se puede sentar Queridos hermanos Hoy hablaremos De un hombre Que dispuso Su corazón Bendito Dios Dejó La posición Bendito Dios Que tenía Para hacer Una Misión Me gustó Me gustó mucho Ese programa Hermana Emma Felicito Esas preguntas Bendito Dios Que Dios Que Dios Le puso En su corazón Anemia Sabemos Que nosotros Todos somos Misioneros Como decía Hermana Emma Que es un Mandato De predicar El Evangelio Aquel que ha nacido De nuevo Bendito Dios Tiene una Experiencia Con el Señor Ha tenido Una experiencia Con el Señor Ha conocido Al Dios De la Gloria Bendito Dios Y tiene Algo Que decir De ese Dios Aleluya Tiene Mucho Testimonio Bendito Dios Aleluya Y yo creo Que el testimonio Comienza Como dijo Hermana Emma En Jerusalén En nuestros hogares Es bueno Que nuestras familias Vean Milagros Y prodigios Eso es bueno Bendito Dios Aleluya Pero también En misión Todos somos Misioneros Bendito Dios Aleluya Pero sabemos Que Dios Manda Personas A otro País Que Que Escoge Lo Llamas Como Hizo Con Pablo Bendito Dios Aleluya Los Capacita Bendito Dios Aleluya Para una Misión Bendito Dios Aleluya Dice Dice Que el libro De Enemía Dos Uno Cuatro Que leemos Podemos Poner El Título O El Tema Yo Soy Un Edificador Bendito Dios Aleluya Usted Usted Mismo Se puede Dice Yo Soy Un Edificador Bendito Dios Aleluya Algunos Comentaristas Algunos Comentaristas Dicen que el libro de Enemía Fue escrito Por Es No Lo Digo Yo Él Escriba Y Escriba Y Sacerdote Maestro Pero Vemos Que la Mayor Parte De Este Libro Lo Escribe Enemía O Su Propia Palabra Bendito Dios Quien Era Enemía Bendito Dios Dice Que Enemía Era Un Judío Bendito Dios Aleluya Un Funcionario Del Palacio Del Alta Hermano Vemos Que Muchos Políticos Trabajan En los Gobiernos Pero A veces Nosotros Mimos Lo Criticamos Y Dicimos Es Malo Que Un Cristiano Trabaje En Gobierno Pero No Es Malo Porque Vemos A Daniel Vemos A José Y Todos Es Gobiernos Eran Pagano Bendito Dios Aleluya Y Sabemos Que Dios Lo Llevó Con Un Propósito A Es Gobierno Bendito Dios Aleluya Dice Que Nehemiah Regresó De la Contividad De Sorobabel Es Otra En Estra Capítulo Dos Bendito Dios Dice Que Era El Copero Bendito Dios No Era Un Silviente Como Ahora No No Era El Hombre De Confianza De Ese Rey Bendito Dios Y No Solamente Le Daba El Vino Sino Preparaba El Vino Porque Si El Vino Estaba Con Veneno La Cabeza De Nehemiah Era Chiquita Se Envenenaban Al Rey Bendito Dios Aleluya El Tenía Que Cuidar Muy Bien Ese Vino Para El Rey Bendito Dios Aleluya Dice Los Comentaritos Que Este Hombre Era Político Nehemiah Y Era Un Edificador Bendito Dios Aleluya Y Era Contemporáneo Con Edras Bendito Dios Aleluya Pero Su Principal Tarea De Nehemiah Era La Protección Del Pueblo De Israel Bendito Dios Aleluya Nehemiah Recibe Una Triste Noticia Estaba En Susa Bendito Dios Aleluya Y Ahí En Su Biblia Dice El Med De Kios Ley So Ven Sendo Como Hebreo Que Quiere Si Noviembre O Diciembre Bendito Dios Aleluya Él Está En El Palacio Del Rey Bendito Dios Aleluya Y Y Cuando Viene Su Hermano Ananí Algunos Judíos Le Dice Nehemiah La Citación No Está Fácil No Está Fácil Bendito Dios Aleluya Los Muros Están Derribados Le Quemaron Fuego Bendito Dios Aleluya Y Nehemiah Como Ser Humano Como Hombre De Ese Pueblo Que Protegía Sus Hermanos Que Protegía Su Pueblo Dice Que Su Corazón Se Entrite Si Bendito Dios Aleluya Pero Que Pasa Que Nehemiah No Quedó Ahí No Se Quedó Triste No Se Quedó Down Bendito Dios Aleluya Porque Hemos Pasado Temos Pruebas Y Dificultades Pero Tenemos Que Levantarnos Bendito Dios Aleluya Recibimos Una Mala Noticia De Que Alguien Murió Bendito Dios Aleluya Que Empleo Se Terminó Que No Empleo Bendito Quedará Ahí Porque Sabemos Que Dios Tiene La Solución En Sus Mala Bendito Dios Y Que Para Dios No Hay Nada Imposible Y Que Dios No Dice Si Crees Si Crees Verá Mi Gloria Bendito 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 Dios Bendito Dios Aleluya Bendito Bendito Dios Se Acerca Dios Con Una Humildad Tremenda Y Una Reverencia Bendito Dios Y Confiando En La Gracia Y En La Fidelidad De Dios Porque Dios Es Fiel Dios No Hijo De Hombre El Hombre Te Puede Prometer Y No Cumplir En Los Matrimonios Vemos Que En El Altar Dice Hasta La Muerte No Se Pada A La En 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 Bien Bien Bendito Dios Aleluya Mira Lo que le dice Nehemi El Señor Tú eres fuerte Tú eres Grande Tú Eres Temible Bendito Dios Le Dice Nehemi El Señor En Otra Palabra Tú Puedes Hacer Todas las Cosas Esa es la que quiso decir, tú puedes hacer todas las cosas Él dice, Neemía le dice al Señor Que guarda el pacto, hay en su Biblia, está, pero yo lo he escrito aquí Que guarda el pacto y la misericordia Dios unió de pacto, bendito Dios, aleluya Y si Dios te ha prometido algo, Él lo cumple, bendito Dios, aleluya Si Dios ha hecho un pacto contigo, Él lo cumple, bendito Dios, aleluya Dios le prometió a Abraham y a Sara, bendito Dios Le prometió un pueblo grande, bendito Dios A través de su Hijo, bendito Dios, aleluya Y aunque Sara metió el cuerpo completo Dios hizo un pueblo de Abraham, bendito Dios En otras palabras, lo que Dios promete Pero para aquellos que cumplen sus mandamientos Lo dice en la Biblia Si, Dios lo promete y Dios lo hace Pero Dios también demanda de nosotros Que cumplamos sus mandamientos Ahí en ese capítulo, versículo 6, 7 También Nehemiah intercede por el pueblo Hermano, qué lindo Cuando Nehemiah, cuando Daniel, bendito Dios Le dice al Señor, Señor Hemos pecado Hemos pecado Donde la Biblia dice que Daniel era un joven sin tacha Pero sin embargo, él se echa los pecados del pueblo Arriba, bendito Dios, aleluya Y Nehemiah hace lo mismo, Señor Hemos pecado, bendito Dios Y él por el pecado del pueblo Y por el pecado del mismo Él intercede delante del Señor En otras palabras, que Nehemiah no fue como el fariseo Bendito Dios, aleluya Hermano Pero le recuerdo sus promesas Está bien Pecamos Fallamos Y usted sabe que es así Que le fallamos al Señor Bendito Dios, aleluya Pero Nehemiah le recuerda al Señor Bendito Dios Señor, tú eres misericordioso Tú perdona, bendito Dios Aleluya Él recuerda que Dios es misericordioso Bendito Dios Dice Dios Dios es la base de nuestra esperanza Esperanza ¿Sí o no? Sin Dios nada somos, hermano Sin Dios nada somos Nehemiah En esa oración Duró cuatro meses orando Antes de presentarse al Rey Cuatro meses orando No es una cosa como loco Cuatro meses orando Para cumplir la misión Que Dios había puesto en su corazón Porque Nehemiah Porque Nehemiah tenía una visión Bendito Dios, aleluya Pero él tenía que orar Y depender de Dios Bendito sea el nombre de Dios Aleluya Cuatro meses orando Preparándose para la petición Y presentarse delante del Rey Bendito Dios, aleluya Y ese mes dice que era el mes Misan Dice en su Biblia Que crece en marzo y abril Bendito Dios, aleluya En el verso 11 dice Señor Dame buen éxito Que voy para el Rey ¿A cuál es la que Esther Entró al Rey? Sin pedir permiso Pero Dios la puso en gracia también Porque cuando Dios Tiene el asunto Miren, no hay Diablo Que lo quiten Y lo destruyan Bendito Dios Miren, cuando el diablo Cierra una puerta Dios abre Y abre Diez puertas Diez puertas Abre, bendito Dios Y si Dios Te ha cerrado una puerta Es que esa puerta Es chiquitita Para ti Porque las puertas Que abre Dios Son grandes Bendito Dios, aleluya A mi hermana Me dijo esta mañana Lo que pasa Que Josefina Cree grande Y claro Y mi hermana Me dice Josefina Tú tienes pruebas grandes ¿Por qué tú le decís A un Dios grande? Tu pruebas no son chiquitas Tu Dios no es chiquito Bendito Dios, aleluya Mi hermana Santo Domingo Es que nosotros Le servimos a un Dios Grande Bendito Dios, aleluya Y el enemigo No va a poder con nosotros Bendito Dios No No va a poder con nosotros Si tenemos una misión De parte de Dios No hay enemigo Que lo depinte Hermano No lo hay Gloria a Jesús Aleluya Dame buen éxito Él dijo Dame gracias Señor Delante de este rey Un rey pagano Hello Pero el rey Mire Fue donde el rey Le llevó el vino Bendito Dios Gracias mi amor Si a lo mejor Sin ser llamado Pero le llevó el vino Pero le llevó el vino Está bien Ahora Pero Dios Tiene control ¿Verdad que sí? Aunque no seamos llamados El rey era un hombre humano Olvídese Dios se encarga Al hacer en su mano Bendito Dios Hermano Dice que el rey Vio el rostro de enemigo Que era prohibido Entrar con tristeza Yo me imagino que Que cuando nosotros Tenemos Como Queja Delante del Señor Y vamos en oración Y queja Y no quejamos Y no quejamos Así Y el Señor Me imagino que dirá ¿Por qué este hijo mío Se queja tanto Delante de mí? Si yo Puedo hacer todo Para él Para ella Porque Hermano Porque a veces Nuestras oraciones Son sacos de quejas Y no quejamos Mire Y el enemigo Se ríe de eso Y dice Ay Dios mío Que fue tan chiquita Tiene ese hijo De tuyo Me imagino Que va delante Del Señor Como le hizo a Jó Y le dijo Esa fe Es chiquita Ese hijo tuyo No confía en ti Porque mira Toda la queja Que tiene Y yo creo Que esas oraciones No pasan Ni al cine No creo Pero bueno Dios oye Todas las oraciones No digo que no La oye Todas las oraciones Bendito Dios Aleluya Dice Dice que Enemía Declara El motivo De la tristeza Al rey Y le dice El rey Envíeme a Judá Te ruego Rey Que me envíe a Judá Jerusalén Bendito Dios Porque le dice Mi pueblo Sufre Bendito Dios Los muros Están hechos Fuego Bendito Dios Y yo tengo Que construir El muro Para mi ciudad Para mi pueblo Bendito Dios Aleluya Le gustaba Trabajar Aleluya Y el rey Le tenía Afecto Aleluya Le tomó Tanto afecto Aleluya Y se lo mostró Que ese rey Le tenía Afecto Quería mucho Aleluya Dice que El rey Le dio Dos cartas Aleluya Una Para la autoridad De Persia Al oeste Del Éufrate Que la carta Le servía Como un pasaporte En aquel tiempo Y la otra Para Asaf El guardabosque Del rey Para que le diera Madera Para la edificación Aún más Le demostró Que la apreciaba Le dio Capitanes De ejército Bendito Dios Gente a caballo Bendito Dios No lo mandó Solo Porque Dios Manda siempre Una persona Manda dos Como los apóstoles Mandaban de dos Bendito Dios Aleluya Y otra cosa Querido líder Dios te va a poner La persona Que tú necesitas Para esa misión Sea adentro O sea afuera Pero es mejor Que Dios Ponga la persona Indicada Para esa misión Si un líder Si un líder Está orando Para hacer el trabajo Del Señor No busca La persona Dile Señor Ponga la persona Tú En mi camino Que tú sabes Que a mí Me conviene Me conviene Porque son muchos Los llamados Y pocos Los he escogido Bendito Dios Son muy pocos Los he escogido De parte de Dios Aleluya Cuando Jeremia Dijo No voy a predicar Más Señor Me voy a olvidar De ti Dijo Pero yo siento Ese fuego En mi corazón Yo siento Ese fuego En mi corazón Y yo no voy a dejar De predicar La palabra No No voy a dejar De enseñar La palabra Bendito Dios Eso lo hace Dios Y ahí tú sabes Que tú eres un paso Escogido por Dios Usado por Dios Repartado por Dios Cuando es de Dios Aleluya No de seres humanos Bendito sea En nombre de Dios Ay Señor De misericordia Le dio Capitanes Ejército A caballo Para que lo cuidaran Para que lo defendieran Y para honrarlo Es mejor Que Dios nos honre Y no el hombre Mire Dice que la honra divina Es mejor Porque viene del cielo Bendito Dios Bendito Dios Esa honra divina Bendito Dios Eso lo aprendí En el libro Algo aprendí Dos razones Para construir Y edificar Los muros Tenían que edificar Ese muro Tenían que cumplir Esa misión De parte de Dios Aleluya Número uno Protección Niña Niña Tenía que cumplir Esa misión Para proteger La ciudad Para mantener Los extraños Alejados Bendito Dios Esa era Por eso Era que él Quería construir Los muros También Bendito Dios Los muros Si ponemos Estos muros Espirituales Bendito Dios Es como decirle Nosotros al Señor Señor Ponga alrededor De mi hogar De mis hijos De mi matrimonio De mi familia Un muro De protección Bendito Dios Ponga el espiritual Ponga un muro Alrededor de mi hogar Ponga un muro Alrededor de mis hijos Ponga un muro Alrededor de mi matrimonio Bendito Dios Aleluya De protección Un muro En contra Del enemigo Bendito Dios Aleluya Porque son muchos Los enemigos Que se levantan Cuando una persona Comienza A hacer una misión A ir a una misión A cumplir un ministerio El enemigo Se levanta Y para saber De que kilate Tú eres Porque el kilate Es amarillo Eso no sirve Bendito Dios Aleluya Se va a levantar El enemigo Va a haber envidia Y es El enemigo No se va a quedar quieto Jamás Jamás Si usted no tiene prueba Examínese Hermano Examínese Si usted no tiene prueba Pablo decía Salgo de una Y entro en otra Si no tenemos prueba No oramos No Descansamos en los laureles Si no es la prueba Tenemos que tener Algo Para orar Porque el ser humano Es así Nehemiah Llega a Jerusalén Bendito Dios Con una misión Que Dios le había puesto En su corazón Que bueno Cuando Dios pone Cuando Dios llama Gloria a Dios Cuando Dios pone el fuego De ese llamado Bendito Dios Cuando Dios pone ese fuego Del ministerio Bendito Dios Aleluya Cuando tú tienes experiencia Con el Señor Cuando tú hablas con Dios Cuando Dios te revela A ti De tú a tú Bendito Dios Que tú no tienes que Esperar mandado Con nadie ¿Quién dijo? Si tú tienes El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te va a hablar Directamente Yes Me encanta Cuando el Espíritu Santo Me administra a mí De tú a tú Cuando me hablas Sin nadie Ponerme la mano Yo tengo El Espíritu Santo Yes Yo no espero Que nadie Ore por mí Y no es malo No me malinterprete Bendito Dios Pero que lindo Cuando una persona Es puesta Por Dios Se ve el fruto Se ve el respaldo Bendito Dios Cuando una persona Es puesta Directamente Por Dios Es divino Es bueno Y asegúrese Que usted Este puesto Puesta Por Dios Aunque usted No sepa Hacer el trabajo Bendito Dios Dios Le va a enseñar Dios Lo va a capacitar Bendito Dios Aleluya Eso es fe Tiene que dar Tiene que dar Tiene que dar Un paso de fe Gigante Bendito Dios Aleluya La fe Es confiar En el Señor Descansar En el Señor Que Dios Lo va a hacer En tu vida Bendito Dios Aleluya Llegó Tiene que averiguar Tiene que averiguar Dice Que después Que vio Todo lo que Tiene que hacer Le dio Ánimo Al pueblo Le dio Ánimo Al pueblo Vamos a trabajar Vamos a trabajar Porque si No da ánimo Pero el líder Tiene que ir adelante El líder No carga No, no, no El líder Dirige Bendito Dios Dirige Dirige Bendito Dios No da carga Que no puede llevar Al otro Pero si Dirige Neemías Dirigía al pueblo A tu otra cosa A tu la otra Y le enseñaba Amén Gloria a Jesús Aleluya Dios es bueno Bendito sea En nombre de Dios Aleluya Yo sé Que los muros Pueden ser La iglesia Bendito Dios Puede ser La iglesia Yo no digo Que no Bendito Dios Aleluya Pero cuando Llegó Pero llegó Neemías No llegó Hermano A destruir Es una palabra Es una palabra Clave No fue A destruir No fue A dárselo De grande Tampoco No No se fue A decirle Yo soy Fulano De tarde Y Dios Me mandó Y le presentó Todos los títulos Que tenía No, no, no 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 fue Eso Él llegó A hacer La misión Del Señor Bendito Dios Aleluya Y los líderes Edifican Construyen Yes Construyen Edifican Debidamente Los muros Puede ser La iglesia Como yo le dije Trabajamos Dentro De la iglesia Bendito Dios Aleluya Pero la palabra Edificar Mi hermano También puede ser Edificar Esto puede ser Unos con el otro Bendito Dios Aleluya Edificar No construir No unos con el otro No destruir No unos con el otro Bendito Dios Los muros Estaban quemados Destruidos Bendito Dios Hay hermanos Que están quemados Y destruidos Y allá afuera Hay gente quemada Y destruida Herida Allá afuera Enfermo Bendito Dios Por el vicio Por el alcohol Hay matrimonio Destruido Allá afuera Bendito Dios Hay gente Con sida En el hospital Bendito Dios Aleluya Hay gente Con depresión Afuera Y ahí en la iglesia También No creas Somos seres humanos También pasamos Quemados Por las pruebas Destruidos Destruidos Por Satanás Bendito Dios Aleluya Aleluya Para la gloria De Dios Somos misioneros Para la gloria De Dios No para que nadie No vea Sino Toda para la gloria De Dios No para gloria No para gloria No a sí Mismo Para la gloria De Dios No queremos Dar como en el aire No, no Queremos hacer las cosas Como Dios Dice Bendito Dios Para la gloria Para la gloria De Dios Hacemos Todo Aunque sea Recoge la ofrenda Es para la gloria De Dios Es para agradar A Dios No para agradar A nadie Bendito Dios Porque le servimos A Dios Es a Dios Que nosotros Le servimos Es a la gloria Soberana Bendito Dios Aleluya Para él Hacemos Todas las cosas Bendito Dios El hombre Nace Crece Y muere ¿Verdad que sí? ¿Ya? El hombre Viene A este mundo Con un propósito Estamos aquí Dentro de la iglesia Con un propósito Hermano Dios Tiene un propósito Con cada uno De ustedes Somos Todo instrumento En las manos Del Señor Es así Dios Tiene propósito Y si una visita No ha aceptado Al Señor Tú no viniste Aquí Dios Te trajo Aquí Con un propósito Porque Dios No hace nada En vano Bendito Dios Aleluya No Dios Aún las pruebas Dios Tiene siempre Un propósito Bendito Dios Aleluya ¿Cuál es el propósito De que hemos nacido Crecido Y estamos En esta tierra Número uno Conocer a Dios Número uno Tener una relación Con Dios No una religión Una relación Con Dios Conocer a Dios A través de su palabra Bendito Dios Aleluya Número tres Servirle a Dios Servirle a Dios Servirle a Dios Bendito Dios Servirle al Señor ¿Qué pueden ser los muros? Un muro puede ser el pecado ¿Tú sabías eso? El pecado Ese muro Que se para Al hombre De Dios Porque hay pecado Porque el hombre Está muerto En delitos Y pecado En el mundo Y hay un muro Entre Dios Y el hombre Bendito Dios Aleluya Y eso los se para Y cuando nosotros Le fallamos Y estamos en pecado También Dios se para De nosotros No tenemos ala Todavía Pero lo voy a decir Una cosa Que el arrepentimiento Como decía Hermano En la escuela dominical El arrepentimiento Es la forma Para derribar Ese muro Entre Dios Y el hombre Es el muro Y hay que derribarlo Hermano Y nosotros Le fallamos Al Señor ¿Sí o sí? Ay Claro que le fallamos Le fallamos Terminando Hermano Ya Le fallamos Al Señor Pero ¿Qué pasó Después con Enemí Llegaron Tobía Zambalá Bendito Dios Y Hersey Y los tres Eran líderes Lo que le hicieron La vida imposible Anemia Dice Que eran gobernadoras De Samaria Líder De Amonita Y el jefe Y otro jefe Los tres líderes Hicieron la vida imposible Anemia Porque simplemente Fue Jerusalén A construir El muro Los tres líderes Hicieron un complot Contra Anemia Simplemente Porque Dios Les puso Que construyeran El muro Y eso Pasa Hermano Eso Pasa Eso Pasa Tenemos Tropiezo Hay Zambalá Hay Tobía Que se levanta Se enoja Contra La obra De Dios Contra La misión De Dios Dice Que se enojaron Sentían En enojo En su corazón Yo creo Que una persona Que tenga El Espíritu Santo No puede Tener envidia De una persona Que Dios Lo mande A una misión Al contrario Debemos ayudar A esa persona Para cumplir La misión De Dios ¿Por qué? Porque la misión De Dios Son las almas No hay más nada No hay más nada Es una sola misión Las almas De ahí No hay más nada Bendito Dios Aleluya Se enojaron Se burlaron Bendito Dios Aleluya Solo con corazón Dice Dice Que tiene el Espíritu Santo Va a sentir envidia Porque alguien Dios Escoge una persona Para mandar una misión Dice Yo digo que es un cristiano Es un cristiano Pero la oración Del justo Puede derrumbar Los planes Del enemigo Bendito Dios Aleluya Puede Debaratar Ese complot Bendito Dios Aleluya Yes Enemía Oró al Señor Bendito Dios Yes Hermano Y en el capítulo Tres De enemigo Había Diferente puerta Y ya lo voy a dejar Porque yo No quiero largarme No tengo mucho tiempo Lármenes Capítulo tres Hay diferentes puertas Y a mi si me gustó Esta palabra Hermano Cuando uno estudia La palabra Yo ya Uno Uno se goza Bendito Dios Aleluya El capítulo Tres Enemía Ustedes lo pueden leer Ahí sentadito Dice Que estas puertas Representan La vida cristiana De nosotros La vida Cristiana De nosotros No lo dice En la Biblia Pero lo dicen Los comentaristas Y yo leí El capítulo Tres Enemía Versículo uno Habla de la puerta De las ovejas Capítulo tres Y si usted se va A Juan Capítulo diez Versículo once Dice Que nos habla De la cruz Una puerta Para ir Al cielo Así que Lo manda Al antiguo Y después Lo lleva A nuevo Esos son Como símbolos De la vida Espiritual Y vamos A seguir Ya lo voy A dejar Yo sé Que no quiero Ser muy larga Dice Acuérdense Que esta es La vida espiritual De nosotros Ahí en el Ahí en el Mimo tres No se me vaya De Versículo tres Habla de la puerta Del pescado No le voy a decir Lo que significa La puerta Porque no me ha salido Aquí hoy Pero también No lleva Mateo cuatro Diecinueve Que nos habla De ganar Las almas Bendito Dios En el Seis Tres Seis Habla de la puerta Vieja Y en Romano Seis Uno Veintitrés Habla de la Vieja Naturaleza Bendito Dios Del viejo Hombre Se la Pide Espiritual De nosotros Mire Mire Como Enemía Lo puso Y en el Trece Habla la puerta Del valle Y en Segunda De Corintio Nos habla Del sufrimiento Y la prueba Los valles Que nosotros Pasamos Bendito Dios Y más Cuando somos Escogidos Por Dios El El Catorce Nos habla De la puerta Del muladar Y sin embargo En Gálatas Nos habla De las Obras De la Carne Que es Un muladar Es como Un lodo Bendito Dios Aleluya Y En el Quince Nos habla De la puerta De la Fuente Y en Segunda En Corintio Nos habla Del Espíritu Santo Amén En Juan Capítulo Siete De Juan Treinta y Siete Nos habla Del Espíritu Santo Y entonces Pero en Enemía Entre quince Habla de la Puente De la Puerta De la Fuente Bendito Dios Ahí en el Versículo Veintiséis Habla 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 De la Puerta De las Aguas Que significa La palabra Bendito Dios En el Veintiocho Nos habla De la Puerta De los Caballos En Efesios Seis Y nos habla De la Guerra Espiritual Bendito Dios Y las Armaduras El hermano Hablaba También En la Escuela Dominical El Veintinueve Nos habla De la Puerta Oriental Amén Pero en Ezequiel Nos habla De esa Puerta No habla Del Retorno De Cristo Cristo Viene Pronto Bendito Dios De ese Retorno En el Versículo Treinta y Uno Nos habla De la Puerta Del Juicio Y en Corintio Nos habla Del Tribunal De Cristo Todas Esas Puertas En Jeremia Significaba Eso Wow Señor Pero Es demasiado Grande Bendito Dios Aleluya Todas Esas Puertas Nosotros Tenemos Pero Hermano No Permita Que la Puerta De la Envidia Del Ego Esmo Abra En su Corazón Porque A veces Abrimos Puerta Y yo Pienso Que Cuando La Persona Siente Eso En su Corazón Porque Le Abierto Una Puerta Al Enemigo Bendito Dios Aleluya Y Lo Ha Dejado Entrar Bendito Dios Es Mejor Edificar Construir Bendito Dios Aleluya Hagamos El Trabajo De Enemía De Construir Los Muros Y No De Tobía Porque Tobía Destruyó Bendito Dios Hay Una Puerta Abierta Todavía Para Ti Hay Una Puerta Para Ti La Puerta De La Salvación Si Tú No Asentado Al Señor Nunca En Tu Corazón Bendito Dios Hay Una Puerta Para Ti El Arca Está Abierta Bendito Dios Aleluya Cristo Abrió La Puerta En La Cruz Del Calvario Bendito Dios Aleluya Para Cada Uno De Nosotros Bendito Dios Y La Gloria Sea Para El Señor Que Estamos Aquí Pero Para Aquella Visita Que No Tienen A Jesús En Su Corazón Abre La Puerta De Tu Corazón Para Él Bendito Dios Aleluya Y No Te Arrepentirá Bendito Dios Aleluya No Te Ofrezco Camino De Rosas Pero Si Te Aseguro Que Dios No Vas A Ayudar Cristo Quiere Construir Cristo Quiere Construir Edificar Tu Vida Espiritual Cristo Quiere Construir Nuestra Relación Espiritual Cristo Quiere Construir Renovar Nuestra Vida Espiritual Nuestra Familia Nuestro Hogar Bendito Dios Aleluya Porque Algo Siempre Algo Como Roto En Nuestra Vida Espiritual Pero Cristo Está Dispuesto A Construir Ese Muro Si Hay Separación Si Hay Un Muro Entre Cristo Y Usted Desde que Cristo Construye Ese Muro Que Lo Quite Bendito Dios Aleluya Cristo Es El Mejor Constructor Bendito Dios Él Es El Construye Nuestra Vida Espiritual Bendito Dios Aleluya Él Es Que Edifica Nuestro Problema Nuestra Lucha Bendito Dios Es El Que Cierra La Puerta De La Maldad Del Egoísmo Y De La Envidia Cristo Cierra Esa Puerta Con Su Poder De La Maldad Del Egoísmo Y De La Envidia Él Es Que La Cierra Como Cerró El Arca Que Nadie La Pudo Abrir Bendito Dios Aleluya Pero Cuando Él Cierra Esa Puerta Nos Tenemos Que Estar Bendito Dios En La Única Forma Bendito Dios Y Reconocer Evaluar Siempre Nuestro Corazón Tenemos Que Evaluar Lo Que Hay En Nuestro Corazón Tenemos Que Evaluar Nuestra Vida Espiritual Bendito Dios Señor Señor Quítame Mi Corazón Bendito Dios Construye Mi Corazón Nuevo Bendito Dios Una Mente Nueva Bendito Dios Aleluya Renueva Mi Vida Espiritual Cristo Abre La Puerta De La Bendiciones Si Tú Estás Dispuesto Dispuesta Cristo Abre Todas Las Puertas De La Bendiciones Bendito Dios Sigamos Construyendo Y Edificando Bendito Dios Aleluya Porque Un Día No Vas El Señor No Va A Valuar Y No Va Y Yo No Le Estoy Diciendo De La Salvación No El Señor Va Avaluar Nuestro Trabajo Nuestro Trabajo Va A Pasar Por Fuego Bendito Dios Aleluya Y El Fuego Va A Declarar Con Que Propósito Nosotros Trabajamos En La Obra Del Señor Con Cual Motivo Nosotros Trabajamos En La Obra Del Señor Ese Motivo Lo Va A Declarar El Fuego Delante Del Señor Esas Acciones Lo Va A Declarar El Señor Va A Evaluar Nuestro Trabajo Bendito Dios No Trabajemos Dando En el Aire Bendito Dios Construyemos El Bendito 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 Con Consejo Con Una Palabra De Dios Con Una Palabra De Ánimo Bendito Dios Aleluya Ojalá Que Dios Levante A Muchas Personas De Aquí Con Diferentes Misiones Ojalá Con Diferentes Misiones Pero Asegúrese Que Dios Lo Llame Lo Ponga Lo Capacite Lo Envíe Bendito Dios Aleluya Que Dios Se lo Ponga En su Corazón Bendito Dios Y Cada Ministerio Bendito Dios Cada Persona Con Esa Misión Cuídese De Zambalá Y De Tobía Porque Se Levanta Tobía Si Hay alguna Visita Que Quiere Recibir Al Señor Si Quiere Abrir La Puerta De Tu Corazón Bendito Dios Dios Está Dispuesto A Construir Tu Vida Espiritual Dios Está Dispuesto A Construir Tu Matrimonio Tu Hogar Tus Hijo Bendito Sea En Nombre De Dios Aleluya Él El Mejor Constructor El Mejor Ingeniero Es El Bendito Dios Aleluya Todos Nosotros Que Estamos Aquí Sentados Como Iglesia Dios Ha Hecho Algo Dios Ha Construido Nuestra Vida Dios Ha Construido Nuestro Hablar Dios Ha Construido Nuestro Caminar Dios Ha Construido Nuestra Mente Bendito Dios Aleluya Y No Es En Van Servir Al Señor Aunque No Somos Perfectos Yo Digo Que Somos Perfectos Pero No Es En Van Servir Al Señor Bendito Dios Aleluya Que Dios Me Bendiga Y Vamos A Ser Un Mía En El Nombre De Jesús Muchas Gracias Por Su Tierra Bendita 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 Bendita